5 con 57 llegaron a Pucalpa a los policías que resultaron heridos tras ser agredidos por pobladores en la ciudad de Constitución, en Cerro de Pasco. Los atacantes se oponen a la erradicación de los cultivos de la hoja de coca. Fueron trasladados de emergencia debido a las lesiones que sufrieron. Cuatro efectivos de la dirección antidrogas, además de un civil, llegaron a promediar las 3 de la madrugada al hospital de Pucalpa para recibir atención médica. Ellos fueron atacados con piedras por parte de enardecidos moradores de la ciudad de Constitución, en Pasco, quienes se oponían a la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Según las informaciones, el enfrentamiento duró unas 3 horas y se decretó el toque de queda. Precisamente en Ciudad Constitución, la policía intensificó las operaciones antidrogas, además de iniciar el plan de erradicación de cultivos de hoja de coca. En tanto, la salud de los policías es estable, aunque permanecieron todo el día en observación médica. En el hospital de Pucalpa se mantiene absoluta reserva sobre la identidad de los efectivos heridos, aunque se conoció que entre ellos se encuentra el comandante que estaba a cargo de la intervención. Ellos fueron conducidos en esta camioneta que también fue atacada con piedras. En la carrocería quedaron las marcas.